Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente la Unión Europea revoca todas las sanciones impuestas sobre Nikita Mazepin y bueno, como sabemos el ex piloto oficial del equipo Haas se libera de las sanciones a raíz de la guerra de Ucrania que este año cumplió ya dos años y bueno, sin embargo su retorno a la Fórmula 1 parece bastante poco probable y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos un antiguo piloto oficial del equipo Haas, Nikita Mazepin, logró que se anulen las sanciones que la Unión Europea le había impuesto hace dos años a causa de la invasión Rusia en Ucrania y bueno, pese a aquello lo tiene bastante difícil para volver a ser una alternativa real para cualquier conjunto y bueno, Nikita Mazepin se perdió su asiento en el equipo Haas luego del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero del año 1022 siendo sustituido por el danés Kevin Magnussen y bueno, su asiento estaba financiado por el patrocinio de una empresa química local llamada Uralcali entidad que es propiedad de su padre Dimitri Mazepin pero desde el conjunto americano decidieron inmediatamente cortar sus vínculos con esta entidad gasística luego del inicio del conflicto y bueno, esta mencionada decisión derivó en el despido del piloto ruso en víspera del comienzo de la temporada 1022 y bueno al igual que todos los conjuntos, al igual que todos los equipos y deportistas rusos el piloto junto con su padre fue sancionado por la Unión Europea en marzo de aquel año y bueno, el motivo de la sanción originalmente era que estaba incluido entre aquellos que apoyaban y beneficiaban se beneficiaban del gobierno de la Federación Rusa o les proporcionaba una fuente sustancial de ingreso o estaban asociados con personas o entidades incluidas en la lista y bueno, acogiéndose a esta última cláusula, el que fuese piloto oficial del equipo Haas consiguió que se revoque la decisión y bueno, el Tribunal General de la Unión Europea anuló recientemente las medidas adoptadas en contra de él alegando que la sucesión entre el señor Nikita Mazepin y su padre no se establece de manera alguna desde una perspectiva económica o capital ni por existencia de intereses comunes y bueno, pese a la revocación de esta sanción es bastante poco posible que Mazepin vuelva a tener un asiento en un conjunto de Fórmula 1 al menos a corto plazo y bueno, principalmente ya que continúa sujeto a una prohibición de viajar a Europa y a otros países tales como Canadá o Reino Unido y también porque el nivel que demostró la temporada en la que estuvo fue bastante pobre siendo claramente superado por su compañero de escudería en ese entonces Mikchumagri y bueno, su rendimiento dejó mucho que desear y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao